Sinclair como nombre aparece en documentos sobre el priorato de Sion, pero estos documentos se escribieron en el siglo XX y esta lista de personas es ficticia. Por supuesto hay una gran cantidad de nombres reales en esta lista de grandes maestres, pero estos Sinclairs de los que se habla aquí, Marie y Catherine, esta gente no existe. No hay nada en absoluto, no hay registros históricos sobre esas personas. Por lo tanto, se lo han inventado. Entre todo lo que considero como material fidedigno, veo que el nombre del priorato de Sion no fue inventado hasta la década de los 50. Brontag y sus seguidores no lo usan nunca y opino que se trata de una invención reciente que trata de legitimarse a sí misma, aduciendo que estaba relacionada con otras cosas en el pasado y que era un enlace en una cadena de transmisiones o herencias, cosa que obviamente no es. El misterio del priorato de Sion está indisolublemente unido a otro misterio, otro gran misterio francés, el de la aldea de Rennes de Chateau. La mayoría de la gente se entera de la existencia del priorato de Sion a causa del misterio que rodea a este pueblo del sur de Francia. Este misterio consiste en de dónde sacó el dinero el cura sonido. Lo que parece evidente en el área de Rennes de Chateau y en el Languedoc en general es que aquí pasaban muchas cosas. Tenemos la herejía de los cátaros, que creían en una especie de dios gnóstico, en el ser secreto, en la verdad secreta. También tenemos a los templarios, que vienen a parar a esta región y que construyen muchos castillos y fortalecen. Tenemos una gran cantidad de iglesias dedicadas a María Magdalena y a Juan el Bautista. Se diría que toda la región retiene un recuerdo, un eco de algo muy remoto, de algo muy importante. Y es esta región la que debemos explorar, creo, para obtener más de una respuesta a algunos de estos interrogantes. El origen de la historia subyacente en el código da Vinci puede rastrearse en una pequeña aldea del sur de Francia. El misterio de Rennes Le Chateau ha sido destacado durante años en cientos de libros. Es una historia de intrigas, de poder y de política y de un tentador secreto perdido. Pero por debajo de todo está la leyenda del fabuloso tesoro perdido. En la zona de Rennes Le Chateau ha habido asentamiento de población durante miles de años. Los visigodos establecieron un próspero reino en el siglo V, extendiéndose hasta lo que es hoy territorio español, hasta que los francos, guiados por Clovis, los derrotaron. Lo importante, según la historia secreta mantenida por el priorato de Sion, es que los descendientes de Jesús y de María Magdalena, que vivían en el sur de Francia, se casaron en esta época con francos descendientes de judíos que habían emigrado hacia esta región provenientes de la Germania y antes de Grecia. Esta unión fue la base del linaje real merovingio. Sus emblemas eran el pez, el símbolo de Jesús, el león de Judá y la flor de Lis, más tarde el símbolo de la realeza de Francia. El último rey merovingio fue depuesto en 750, pero sus poderosos descendientes participaron en la primera cruzada para recuperar los antecedentes de la familia en la Tierra Santa. Según afirma Jean Mars, engobernado por el secreto, fueron ellos también los que crearon el priorato de Sion y su brazo armado, los caballeros templarios. El priorato de Sion ha secuestrado en cierto sentido ese primitivo misterio, porque aseguran, consta en los dosieres secretos, que el priorato de Sion conoce todas las respuestas del misterio de Rennes. Y sabe todo lo que hay detrás. Dicen que fue el priorato quien dio a Saunier su dinero. Y por eso, muchos de los escritos sobre el misterio de Rennes-Le Chateau han involucrado al priorato de Sion. Varios siglos después, en 1781, el párroco Antoine Bigou fue designado guardián de la iglesia de Rennes-Le Chateau. También le confió un gran secreto Marie Blanchefort, miembro superviviente de una familia de la nobleza local, cuyos orígenes se remontaban a varias generaciones. Se cuenta que el cura escondió el documento en un pilar visigótico que sustentaba el altar de la iglesia y que también creó otros dos monumentos con escritos cifrados. A finales del siglo XIX, la iglesia de Rennes-Le Chateau adquirió gran notoriedad cuando su párroco, François Braganger Saunier, descubrió en ella unos documentos escondidos. El cura llevó el material a las autoridades eclesiásticas y de pronto se convirtió en persona rica e importante. Creemos que, aunque el misterio es auténtico, lo que de verdad tenemos que preguntarnos es de dónde sacaba el dinero el cura y qué se traía entre manos. Parece que estaba involucrado en actividades nada ortodoxas. Pero el priorato de Sion se ha apropiado del tema. Ellos hallaron este misterio, que era poco conocido cuando lo incorporaron a los dosieres secretos al principio de la década del 60. Y como se vincularon tan profundamente, no puedes escribir sobre el misterio de Rennes-Le Chateau sin escribir también sobre el priorato de Sion. Y tal vez no tengan nada que ver una cosa y la otra. Es una apropiación de un misterio por el otro. Puede también que se tratara de documentos que vincularan a los descendientes de Jesús y María Magdalena con la realeza merovingia de la región y sus herederos vivos, justo lo mismo que causó la cruzada de 20 años contra los cátaros y que pudo haber tenido un papel importante en la represión ulterior de los caballeros templarios. El padre Sionier usó su nueva riqueza para restaurar la iglesia de Rennes-Le Chateau. Y sin que pudiera saberlo, su nombre fue afortunadamente usado por el autor Dan Brown para crear su personaje Jacques Sionier, el gran maestre del priorato de Sion, cuyo asesinato desencadena el espléndido argumento del código da Vinci. De aquí surge una gran cantidad de preguntas de interés. La gente que está detrás de los dosieres secretos, vamos a llamarlos el priorato de Sion, se apropió de algo por completo o de verdad sabían algo sobre el misterio. Estaban involucrados en el asunto y luego le añadieron detalles de su propia invención para hacer que la gente tomara la dirección que ellos querían. Su versión sobre lo que pasó en realidad con Sionier y su dinero no se sostiene. En lo que cuentan hay anomalías y errores. Sin duda hay una pizca subyacente de verdad, pero la verdad está considerablemente oscurecida por una gran cantidad de material especulativo y ficticio. Y creo que se requiere una persona con mucha intuición para separar el grano de la paja. El trabajo en la iglesia progresaba. Se dijo que se había roto la losa y que se había encontrado un tesoro dentro, tal vez escondido por los nobles locales durante la revolución francesa. Había también un manuscrito que fue descifrado y que hace referencia a Saint-Sulpice y al artista Tenier, que no es más que un anagrama del epitafio en la lápida del marqués de Blanchefort. Se siguió con la remodelación, se levantó el altar y se descubrieron documentos ocultos. Se requería que fueran traducidos por especialistas y después de consultar al obispo de Carcassonne, Sionier visitó París y la iglesia de Saint-Sulpice. San Sulpice es la famosa iglesia de París, donde el temible Silas de Código da Vinci se dirige para buscar la piedra angular al pie del obelisco. La iglesia de Saint-Sulpice fue originalmente construida en la era merovingia dentro de los límites de la abadía de Saint-Germain-des-Prés, como parroquia para los campesinos que vivían en su jurisdicción a la orilla izquierda del Sena. La iglesia está dedicada a Saint-Sulpice, el arzobispo de Bourg,